El segundo año que lo llevamos haciéndonos y hemos acogido por parte de los linenses y por el resto del campo de Hidroeltá. Vamos a ver que nosotros no solamente hacemos la programación de navideña solamente para los linenses, sino para el resto de distintos pueblos de la línea, como San Roque se acerca mucha gente, porque también hay muchos coleccionistas de coches antiguos. Y quiero dar una primicia, nos gustaría, porque por lo que se ve, tanto la línea y tanto otro pueblo de España son los únicos municipios que pagan los coches, más de 25 años pagan sus impuestos, y por lo que se ve el resto de España no, y vamos a querer llevar en un futuro una moción a pleno para que sea posible que los coches a partir de 25 o 30 años no paguen impuestos. Porque se están yendo a otras ciudadanías.